Bienvenidos a la asignatura de procesos cognitivos 2 superiores. La trascendencia de ella, que es una asignatura obligatoria, que se ubica en el cuarto periodo de la carrera de psicología, es prerequisito de psicología educativa y tiene como prerequisito la asignatura de procesos cognitivos 1 básicos. En esta asignatura vamos a desarrollar en un nivel intermedio y también dos de las competencias específicas de la carrera, el diagnóstico y la presunción diagnóstica y también, por otro lado, la intervención. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en que permite analizar cómo pueden influir estos procesos cognitivos superiores en la unidad de análisis de un psicólogo y poder también así identificar los programas de intervención en función a la necesidad diagnosticada de cada uno de nuestros pacientes. Los contenidos en la asignatura por desarrollar son los siguientes. Vamos a estudiar los procesos cognitivos superiores, cómo son el lenguaje, el pensamiento y analizar estos procesos psicolingüísticos vinculados con la adquisición del lenguaje y su funcionamiento. Además de la solución de problemas y los procesos de la conciencia y la inteligencia en relación con las demandas del entorno, como la creatividad y las funciones de desarrollo. ¿Qué utilidad e importancia tienen los procesos cognitivos superiores? Pues es un conjunto de procesos que pasan a ser sistemas autónomos dentro del sistema cognitivo, como lo son inteligencia, lenguaje, resolución de problemas, que lo vemos a diario, el pensamiento y el razonamiento, herramientas útiles para nuestro transcurrir el día a día. Yo soy la Magíster Lisset Paulet Fernández, licenciada en Psicología por la Universidad Ricardo Palma, he llevado un máster en Psicopedagogía en la Universidad de Barcelona, también una maestría en Intervención Psicológica e Investigación en la Universidad de Hermirio de Valdezán, con estudios en la maestría de Problemas de Aprendizaje en Niños y Adolescentes de la Universidad San Martín de Porres. Actualmente me desempeño en Atención Psicológica dentro del campo educativo, también soy terapeuta cognitiva conductual, docente universitaria, quien nos va a acompañar durante estas ocho semanas de la realización del periodo académico. Una vez más, bienvenidos a la asignatura de Procesos Cognitivos II Superiores. Gracias.